Recuperar el mar menor, apostar por el desarrollo sostenible e impulsar de manera urgente la zona de actividades logísticas de Cartagena. Son los objetivos que se marca la nueva presidenta de COEC, Ana Correa. Es la primera mujer en dirigir la confederación en sus 40 años de historia. Ana Correa, abogada de profesión, ha sido nombrada presidenta de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena. Según ha señalado, ya cuentan con un proyecto de trabajo definido, donde principalmente destacan la zona de actividades logísticas y el mar menor. A nivel de relaciones con las administraciones, vamos a solicitar de momento ya la convocatoria urgente de una mesa de la ZAL en materia de infraestructuras y a trabajar con el mar menor, a coordinar las administraciones, deben empezar a trabajar, ya no podemos estar parados. Se exigirá un plan urgente de la Consejería de Turismo para abordar la complicada situación que atraviesan los empresarios que dependen del mar menor. En materia de empresas, la Confederación ha establecido tres objetivos principales. Trabajar en digitalización lo vamos a hacer con la Universidad Politécnica de Cartagena a través de la cátedra Club Coe QPCT. En segundo lugar, vamos a crear un observatorio de comercio. Este sector está pasándolo francamente mal y necesitamos darles una solución. Y en tercer lugar, objetivo de desarrollo sostenible. Vamos a crear un comité de expertos que defina las líneas a seguir. A nivel interno se firmará un nuevo convenio colectivo con jornada intensiva para fomentar la conciliación familiar de los trabajadores. Ana Correa queda al frente de COEC, confederación que por primera vez en 40 años de existencia será presidida por una mujer. A nivel interno se firmará un nuevo convenio colectivo con jornada de la ciudad 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 Gracias por ver el video.